Mi infancia fue una infancia de chico de departamento en un barrio de clase media de la ciudad de Buenos Aires. Me crié en Caballito. Como te decía, chico de departamento. Vivía con mis padres, con mi abuela paterna y mis dos hermanos mayores. Y ahí me crié, bueno, primero yendo a una escuela primaria municipal de ahí del barrio. Así que hasta mis 12 me moví mucho como por la zona. Y luego en la secundaria fui al Carlos Pellegrini, a la escuela de la Universidad de Buenos Aires, que queda en Barrio Norte, y eso ya un poco me sacó a la ciudad. Y ahí, bueno, empecé a tener un poco más como de autonomía y de movimientos, bueno, típicos de adolescente. Adolescencia en los 80. Así que, digamos, atraso grueso podría decirte que tuve una infancia en los 70, con, bueno, con todos los componentes propios de esa década dura también en nuestro país. Una adolescencia en los 80, muy marcada primero por la Guerra de Malvinas y después por la Primavera Democrática. Y, bueno, fui joven en los 90 y me encontré también en los 90 con una repercusión pública inesperada. y, bueno, y que me abrió también, obviamente, un mundo de experiencias nuevo y complejo a partir de mi trabajo en medios. El periodismo político hoy, bueno, está como muy cruzado, me parece, con una especie como de opinionismo, si se me permite, y con la operación política, ¿no? Me parece que hay mucho operador disfrazado de periodista político. CQC tuvo como, y creo que esto le pasó a la mayor parte del periodismo, en esos primeros años del kirchnerismo, una suerte de fascinación, ¿no? Con ese primer Néstor Kirchner, que, bueno, tal vez vos lo recuerdes, bueno, desconcertaba, ¿no? Digo, esto tenía, se tomaba un avión para ir a resolver un conflicto docente de una provincia, digo, con el ministro de Educación, no sé, la bajada del cuadro en la ESMA, ¿no? Una serie de gestos políticos uno atrás del otro.